La vida nos sonrió y por fin Vero Vélez se va del gobierno del estado. El berrinche de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo. También te platicaremos todo acerca de las corcholatas y por supuesto la jarocha. Te contamos qué personaje hizo un epic file, pero diametral, dilatado. Todo esto más. Aquí en la central. ¿Sabes qué? Yo dije, esto de la funada es que, ¿de dónde viene la funada? Yo dije, ha de ser porque dicen, make fun of you, ¿no? Yo muy en la griega. Y después descubrí que es un rollo que viene desde Chile. O sea, funada es como que te están dando tu... Tu zapeada. Tu zapeada. Tu zarandeada. Así se dice en Chile. Y yo pensé, yo yéndome más pa allá. Yo también pensé. Ay, amigo Yayito, entonces ahora cuando venga el mundo así como que muy contento, le diré, te dieron tu fundada. No, la fundada es negativa, es como lo que le pasó a Julio Huerta. Ah, o sea, a Julio Huerta lo fundaron porque el señor salió a decir que, pues, no se iba a hacer la jarocha para ser gobernador, ¿no? Cuando nadie le preguntó. A nadie le importa. Nadie. Nadie dijo nada. Julio Huerta, te vas a hacer la jarocha. Vas a ser candidata. No, no, y de ahí vino a... Por eso la fundada, porque todo mundo lo criticó en redes sociales, porque todo mundo empezó contra él, porque hicieron, le hicieron memes, se puso chistosa la cosa. La gente dijo que, pues, realmente su comentario era muy transfóbico. Pero bueno, eso pasó en esta semana. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya vamos a empezar? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya había empezado? ¡Ya! ¡Pórtale, pórtale! 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 Y yo digo, pues, por eso arranqué, porque yo, estábamos explicando lo que era fundada. Ah, bueno, el caso es que Julio Huerta, el secretario de Gobernación del Estado de Puebla, va a Chignahuapa, y está, ya saben que por ahí se anda plaseando por todos lados, entonces da una rueda de presa. Esto no es una pre-campaña, repito esto, no es una pre-campaña. No es pre-campaña. Ajá. Entonces sale con los primos Rivera, con el Lenchito y con el Enrique. ¡Ah, suena, Enrique Rivera! Oye, que Enrique Rivera, para Colmón, fue el que tuvo más, como una reacción más coherente. Pero bueno, cuenta. Que Lenchito se rió. No, no, tú cuenta, cuenta y ahorita seguimos. Bueno, y el Enrique Rivera... Ah, bueno. No, mamá, yo veo a la Enrique Rivera y me mojo. ¡Le corro! Bueno, pero yo no sé, ese es el punto. Aquí este... Al caso es Julio Huerta. Mucha información. El caso es Julio Huerta. Yo no sé cómo, ¿qué le preguntaron? Es que le preguntan... Pues lo que preguntamos los medios todo el tiempo. ¿Y va a ser mujer? ¿Y qué pasa si no lo benefician con la candidatura? ¿Y qué pasa si resulta... Toca gobernadora. Toca gobernadora. Toca, toca, toca. Entonces Julio Huerta dice que este... Pues que él no está obsesionado con ser candidateable. Ok. Bien. Que no está... Entonces que por eso, si toca mujer... Te dijo, pues ni modo que me haga la jaroncha para ser candidata. No cabe duda que es un estúpido. Y ahí fue cuando Lorenzo Rivera, presidente municipal de Chignahuapa, se echa, pero la carcajada, o sea, ni la disimula. No sé si para quedar bien con Julio, no sé si porque no la piensa, pero el primo... ¿Cómo se llama? Enrique. 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 Enrique sí fue como que... Como que se incomodó, ¿no? Puso cara como de... Tengo posesión por el cargo y no me voy a hacer la jarocha con tal de ser candidataable. Que creo que es la reacción más fuerte. Y este va a ser mi candidato. Ajá. Porque, pues, finalmente estamos en otros contextos, ¿no? O sea, hay primero, pues, una... De entrada estamos en el mes del orgullo. Bueno, pero a ver. ¿A ti te molestó o no te molestó la declaración? ¿Te indignó o no te indignó? Mira, no voy a ser un falso activista, ¿no? O sea, yo no voy a ser un falso activista de estos de que... Ay, ¿cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Bla, bla, bla. Se está muy fuera de lugar. O sea, de ahí a que me haya indignado, que me haya molestado, no necesariamente. Que como en otras ocasiones, tendrán reedas la bandera. No me voy a reedar la bandera atrás, ni la bandera... O sea, en ese sentido, porque la verdad es que... Más bien, lo que le falta a ese señor es un media training, ¿no? Que alguien le diga qué hacer en caso de qué preguntas. Lo que le falta es leer. Bueno, además... Regresar la primaria. O sea, pero aparte de eso, sobre todo porque si te están preguntando ese tipo de cosas, en un media training te dicen cómo, qué, qué, ser ahorrativo en todos esos términos, como para no irte más para allá y no decir más de lo que tienes que decir. Hasta ahí. No puede... Puede ser el tipo más inculto, pero si te hacen un media training... Ahí está Peña Nieto, ¿no? O sea, cuando lo dejaban a su libro al vetrio, venían unas cosas maravillosas del señor, ¿no? Pero con un media training, pues mira, calladito, como muñequito, perfecto. No te sales de tu guión. Y no te sales de tu guión y así es sencillo. Pero mira... ¿Qué demostró? Ser muy retrograda. ¿Qué demostró? Ser muy machista. ¿Qué demostró? Pues no tener ningún tipo de sensibilidad porque ni siquiera pensó que estamos en el mes del orgullo gay. No lo traía. No, y más pena me dio un fulano ahí, no sé qué, hijo de vecina. Un tal Betuqui que salió a abrazar y a decir, no, yo comprendo porque nuestro secretario de Gobernación es el más sensible y subiendo fotos con él y casi casi, él sí, enredado en la bandera, ¿no? Cuando quiero saber ese señor tal Betuqui que ha hecho por la comunidad trans, ¿qué representa para la comunidad LGBT en Puebla, no? Pues es que resulta que es la cuota de la Majo en la Secretaría de Gobernación porque se supone que él es asesor, que él es asesor de Julio Huerta y la Secretaría de Gobernación en temas de la diversidad sexual. Por eso salió, fue el único que salió a decirle, sí, cállela, digas, pendejada. Es el único que salió a aplaudirle. Ahora entígate, pues si yo también estuviera en nómina, yo también me quedaría callado con otros activistas que ya están en su nómina, que pues nomás lo hablaron, ¿verdad? O periodistas. O periodistas, perdón. Entonces, el asunto aquí es el rollo de que no es si me indigna o no me indigna, más bien, el tema es si está preparado, como tú dices, si no que demostró este tema retrograda, que demostró este, digamos, pues falta totalmente de conocimiento en el discurso de, sobre todo, si se supone que es un personaje de izquierda, pues se supone que entonces debería de conocer las causas que son de izquierda, ¿no? Como, por ejemplo, la comunidad LGBT, que entre la T son los transexuales, los transgénero y las personas que también son travestis. Entonces, por eso es un triple T. Entonces, el asunto aquí es más bien, no enredarnos, no necesito yo opinar, o sea, para opinar o para indignarme no necesito yo enredarme en la bandera, más bien, hay que ser solamente conocimiento, o sea, bueno, tener conocimiento de las cosas que están pasando en nuestro mundo, en esta realidad, porque ahí es donde tú dices, pues entonces ya denota lo inculto, denota lo machista, denota, pues, lo arcaico y retrograda que puede ser una persona. Sí, y a estas alturas, pues es que todavía, por ahí de los dos mil, pues, pasaría, ¿no? O sea, es como esto, ¿no? A mí, más bien me deja mal sabor de boca por eso, porque es inculto. Por ejemplo, un debate que hemos tenido tanto la tía Mundillo. Yo no me indigno, es más, yo voy al estadio y grito, ¡eh, pluto! Pues no me indignan, ¿no? Tantas veces me han dicho puto en todos lados que, pues, que ya le dices al pinche amuda y eres un pinche puto. No, pero es que acuérdense que también lo que tú señalas o tú dices en ciertos contextos es dependiendo de los lugares seguros y donde tú te sientes seguro. Sí, sí. Si nosotros estamos en un contexto donde yo no estoy insultándole porque digo, ¡ay, joto! No seas joto. O sea, porque estamos en ese contexto, en un tema de un debate público, en una respuesta, en una rueda de prensa. Es a lo que iba. Sí. Y con el caso esto de, ¿no me vas a hacer la jarocha? O sea, esto no eres entre tus cuates. Tú eres como la, ¡ándale! Si quieres, si tienes boca de carretonero y eres un vulgar y un corriente y te vas por las caguamas después de la oficina, ahí les dices a tus cuates, ¡no me voy a hacer la jarocha! ¡Órale, puto! ¡Órale, aquí comen! ¡Aquí comen! No, o sea, pues no, o sea, ahí no, hay distintos discursos y contextos para cada uno de los discursos, o sea, es a lo que vamos. Y otra cosa es que tanto te sientes identificado con una causa. Que el secretario no se tiene que sentir identificado ni forzarse a sentirse identificado a hacer algo que no es, porque además te das cuenta, te das cuenta cuando alguien está fingiendo y trae tantas máscaras, la máscara del feminismo, del activismo y la chingada y que me indigna, y que hay mis amigos putitos y demás, y al final resulta que son bien pinches... Son los más homofóbicos. Sí, los homofóbicos, los misóginos y los más discriminatorios del mundo. Entonces, el asunto aquí es más bien plantear en qué contextos lo puede decir, a eso me refiero también con un media training, qué puede comentar, qué discurso hay, qué decirle, dónde está su guión y hasta acá, señor. Y fíjate, además de ser transfóbico, yo también creo que es misógino, ¿no? Porque, o sea, ¿qué está diciendo? Ah, este, pues me hago la jarocha y ya, este, pues ya toca mujer, así como diciendo, pues ya ni modo va a tocar mujer, si toca mujer. Ajá, pues sí. Pues bueno, mames, pues si toca mujer, te va a tocar apoyar a una mujer. A ver, el asunto es que yo también creo que la gente que se emanó del barbosismo y que ya muy poca queda y el siguiente tema va a ser el próximo bloque, este, esta gente piensa que les van a aguantar todo como si estuviera barbosa, o como si fuera barbosa, ¿no? Y si ustedes no han visto una serie que está muy buena que se llama Succession, en HBO, véanla, es un ejemplo de lo que pasa. En esta serie se trata de Logan Roy, un super mogul así, riquísimo, el dueño de prácticamente todos los medios de comunicación, un romper murdo, digamos, que, pues, tiene que pasarle la antorcha al siguiente hijo, pero ninguno de sus hijos va a dar. Y entonces este señor, ese señor se la pasa entre mentadas de madre, su mejor frase de todas las series, fuck off, que podrían decir sin chinguen a su madre, en inglés, y a nadie, aunque los hijos, uno de sus hijos en específico, quiere ser exactamente como él y quiere ser igual de burdo y de grosero y de vulgar, pero no le queda porque no es él, porque no es el papá, porque no tiene la figura del poder. Entonces, lo que ocurre aquí es, uno, ninguno de los herederos del barbosismo es barbosa. Segundo, si aún así al señor se le salía de repente alguna frase, también se lo funaban y lo acababan en las redes. Entonces, dos, no tiene, no, el problema con Julio Huerta es que no va a ser barbosa, no es barbosa, ni será barbosa. Que busque... Y tiene actitudes de barbosa. Exacto, entonces busque un estilo propio, ¿no? O sea, sé, ten tu estilo propio de gobernar, de ser un hombre público, si vas a seguir en este tema de la función pública, si aspiras, no vas a ser barbosa, ni te van a aguantar las cosas como si fueras barbosa, porque no lo eres. Entonces, eso es mi humilde opinión. Qué bonito, tía Murti. Aquí, mi humilde opinión, y aquí me pueden violir. Qué bonita, tía Murti. Pero bueno. Pues tienes toda la razón. Y mira, y además... Tú nomás tienes la boca llena, yo tengo la razón. Yo tengo la boca llena y no te amo ni la razón. Oye, pero además, tuvo la oportunidad de haber parado esto y de tener una campaña decente con la incursión de Sandra Iscoa, pero... Que me la corren. O sea, más perdón en llenar y que me la congelan por las críticas. La semana pasada, cuando estábamos grabando el podcast, más bien después de que subimos el podcast, se dio a conocer toda una revolución con relaciones que iba a llegar Sandra Iscoa, que es, pues, una conocida estratega que trabajó mucho tiempo con los Moreno Valle. Fue muy cercana a Martérica Alonso. Entonces, en algún momento, pues, obviamente, la presentación de un personaje así en la Secretaría de Gobernación, pues, para... Y, pues, de los enemigos número uno de Barbosa. Para asesorar al primo de Barbosa, ¿no? Pues, armó un escandalazo. Entonces, si ustedes ya no lo vieron, hay de más actualización. Y luego, en la mañana, este, después del anuncio, suben un comunicado diciendo que Sandra Iscoa llegaría a comunicación social del gobierno, de la Secretaría de Gobernación del Estado. Tres doritos después, bajan el comunicado y sale Julio Huerta diciendo que eso era una mentira, que fue un rumor que Sandra Iscoa nunca jamás por la vida se incorporaría a la estructura de la Secretaría de Gobernación. Y ahí fue debut y despedida. Pero, pues, muy mal para Julio porque, la neta, sea lo que sea de cada quien y donde haya trabajado, pues, Sandra Iscoa es muy buena. Entonces, pues, el Julio se la perdió. Sí, y precisamente pudo haber tenido otro tipo de asesoría para enfrentar ese tipo de escándalos. Pero, bueno. Y hablando de escándalos y hablando de Sandra Iscoa y comunicadoras. Vamos a un corte y regresamos con el siguiente escándalo. ¡Ah! ¡Te amude! Y lo que sí es que ayer en la noche se me caían los ojos, los calzones, la boca, la lengua, todo. Ayer, antier. Antier. Ah, sí, antier. ¡Que de desencajade! ¡Que de desencajade! ¡Que de desencajade! ¡Ah! Platícanos, ¿por qué que de desencajade? Pues, salió un tuit, Verónica Vélez, que ahorita estaba encargada de algún área que no sabemos si tiene importancia dentro del sistema estatal de telecomunicaciones, el CED de Puebla, pues, anunció su salida porque, pues, ella, ¿cómo dijo en el tuit? Que ella sabía cuando prácticamente ya no encajaba como en las cosas. No, déjame, déjame lo busco. Porque cuando perteneces, no perteneces a algún lugar. Ajá, ella sentía que no pertenecía. Pobre cosita fea. Ya, a este tema, déjame ver. ¿Cómo está? ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Ni a ningún otro lado. A ver, Yoda, pero... ¿Qué pasa, tía Mundi? ¿Por qué estás tan feliz con la desgracia de Verónica Vélez? Pues, miren, para los que no saben, Verónica Vélez ha sido lo peor que le ha pasado al gobierno del estado y lo que le ha pasado al estado. Se dedicó a perseguir a periodistas. Sí. Se dedicó a perseguir a activistas. A los propios secretarios de Barbosa. Exhibía o provocaba o difundía y filtraba información en contra de los propios secretarios. El tuit dice así. Y aquí, ahora sí pongan, ahora sí pongan en los violines de fondo. No, violines no tan por ellos. Dice, en la vida hay que saber retirarse de donde no se pertenece. Hoy cierro un ciclo de casi 15 años en el servicio público con la satisfacción de haber dado siempre lo mejor de mí. Gracias a quienes me han acompañado en esta gran experiencia. Gracias al gobernador Sergio Salomón Césped. 15 años, pues no llevaba este sexenio. O sea, 15 años en qué. En el servicio público, antes qué hizo, qué, cómo estaba. O sea, trabajó con Moreno Valle, me imagino. Entonces, si llevaba 15 años ahí. Ay, no. Hasta malas cuentas. Lo sé, lo sé, Gostiamondi. Pero mira, vamos a dedicarle una bonita poesía, poema, titulado Las Golondrinas. Tóquenme las golondrinas. No, a ver, pero bueno, usted va a decir, ¿y por qué es importante esto? ¿Y esto a mí de qué me importa? Va a decir. ¿Por qué? Porque es importante. Porque pues la Vero Vélez finalmente fue como una especie de vicegobernadora del Estado. Era la que le susurraba a Barbosa, a Barbecue, mi Angelito de Lopeo. Era la que llegaba ahí y en chinga. ¿Se acuerda que el gobernador le puso Veneno Vélez? Que en paz descanse, mi gober Barbosa. Ah, el Angelito de Lopeo. El Angelito de Lopeo le puso Veneno Vélez. Imagínense nada más. Entonces, ella agarraba parejo. Alguien que no le caía, era así de, pues vamos a chingar, me la voy a chingar. ¿Qué veas fotos? Le pusieron las peores fotos de todos lados. Dios mío. Pobre. Entonces, a sus propios compañeros de gabinete, o sea, ni siquiera respetaba jerarquías. Porque pues ella iba muy abajo de los secretarios. Sí. Entonces, ella tenía tanto poder que podía brillar a los secretarios. Ella quitó y puso secretarios. Y no solamente emprendió campañas de desprestigio en contra de secretarios, también en contra de activistas, presidentes municipales, políticos, periodistas, de todos. De todos los que se encontraban en las redes y que de repente podían, no sé, criticar algo del gobierno del estado. O no estar en, o simplemente no caerles en su... Porque yo me preguntaba así, bueno, y Fuliana, ¿qué le hizo? No. ¿Sultano, qué le hizo? No, Totiamundi. Yo en específico. ¿Yo qué le hice? ¿Yo qué le hice? Pues no sé, a veces la gente como que le da coraje que uno sea feliz, ¿no? O sea, ay, ¿cómo no le cargas la chingada ese hijo de la chica? No, no sé. Como que la gente debe estar indignada porque uno es feliz, ¿no? Porque uno vive su vida, porque uno no vivió metido en el clóset, abajo de una piedra, o sea, no sé, pero yo nunca, yo tan solo en mi caso, en mi particular punto de vista, yo no le puedo desear nada de mal asesor, porque uno, no quiero que se me regrese, porque ya vio que existe el karma. Dos, a mí lo que me da mucha pena ajena son la gente que sí cobró salarios de senador, algunos periodistas, hay una lista extensa y muy conocida y que es prácticamente pública, que cobraron muy bien con ella, y que los señores ahorita ya se están repasando, pero por todos lados, y espérate, y antes ibas por el cheque, señor, ¿no? Tanta lealtad. Tanta lealtad. Hubo uno, que le puso un abrazo, ¡no mames! De sus más cercanos, con pinches, ¿no? O sea, que le dio de comer, que lo sacó casi de la basura, porque antes era alcohólico el señor, y órale, y entonces un abrazo. ¡Ah, no mames! No, no mames. O sea, ¿por? Que no. Entonces, ¿saben qué? Y no era su sicario número uno. Uno de tantos. Con el que mandaba todo. El asunto es que yo no entiendo por qué la gente, o sea, más bien, la gente llega a ser, y esta señora que ojalá le vaya bien, que la vida le arregle lo que tenga que arreglar. No, pero, Vélez, yo no te deseo eso. ¡Ah, tíngate a tu madre, c... Yo, mire, yo la verdad, yo no soy quien, yo no soy rencoroso, yo la verdad es que todo lo que pudo haber hecho malo en mi contra, que sabemos bien exactamente qué dijo, qué hizo, y hasta hay denuncias al respecto, pero bueno, no vamos a revelar los procesos que existen ya, este, porque hay varios procesos, este, que la señora le vaya bien, si hizo mal su trabajo, si lo hizo bien, pues ya todo mundo, yo creo que eso, todo mundo se está dando cuenta que en ese momento, creo que nunca en la vida en Puebla habían, se habían quejado tanto de una persona. Yo creo que está al nivel de Carla Panini o de Sarita. Es que si te das cuenta en Twitter, no hay nadie que la apoye, ¿no? O sea, estás sola. Pues hay dos que tres de los de, y qué bueno que la gente, porque hay gente leal, yo he leído dos que tres de los compañeros reporteros, que en efecto fueron apoyados por ella, que creo que estuvieron en áreas de gobierno unos, otros estuvieron en medios de comunicación que obviamente fueron apoyados por ella, este, y que están siendo muy como de, ay, ahora sí, ¿por qué no se lo dijeron en su cara? ¿Por qué no publicaron antes de que la corrieran, etcétera? Que dices, bueno, por lo menos habla de una lealtad que sí existe. Entonces, otros no la están mostrando, amigo Yona, y si no directamente, pues mandan a alguien a opinar, ¿no?, por ellas. Sí, nombre está cabrón, dinos nombres. No, ¿pa' qué, pa' qué soy? Yo soy muy feliz. A mí ni mi nombre chingado. Mira, dijeron, pero yo nada más observo, me río. Y me callo. Y me callo. Ay, ya, Monti. Siguiente, siguiente. No, bueno, te lo platicaré, lo platicaré cortito, echaremos redajo. No, así me voy, yo he hecho desmadre, me río, pero no lo ando subiendo. Perdón. ¿Hay algún comentario picoso? Picoso. Canilte. Picante, dijera. Pero nada más. Una indirectilla por allá, les voy a dejar el Twitter y nada más. Porque la neta, ¿pa' qué vamos a estar pidiendo? Pues hasta mal se ven. O sea, mal se ven, que fue la que les abrió las puertas, la que les mostró la mina de oro y los primeros que la traecieron. Y los primeros que la traecieron. Pero bueno, eso quiere decir que... Mira, apostaste mal, mi bebé. Eso quiere decir que hay un tema. Todos, la vida es una rara de la fortuna. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Nosotros llevamos meses abajo. No sabemos cuándo vamos a voler arriba, pero no hay bronca. Yo estoy abajo y no precisamente como me gusta estar. Así que vamos a un corte y regresamos por los temas más importantes. Y ahora ya vamos a dejar los temas de la aldea poblana por los temas nacionales que se están poniéndote a besos. No mames, qué pedo. Mira, yo estaba así con que ya, pinche López Obrador, inyectame, duérmeme, cédame, despiértame en 2025. Y ahorita estoy, no mames, esto está pasando una película. Pinche López Obrador, el presidente. Ah, mi presidente, cabecita de algodón. Oye, pero no lo... Pónganos bien, por favor. No, 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 no. No quiero que era gobernación federal. Pero no lo dije, pero no lo dije en tono de espectro. O sea, mi cabecita de algodón, con todo el respeto. ¡Ah! Con todo el respeto. Vamos, mañana, este... ¿Quién es quién? Las mentiras, ¿no? Vamos a decir... No, no manches, yo así López Obrador. Me tienes con la boca abierta. Ah, estoy todo el día así. ¿Qué pedo? ¿Qué más va a pasar? Ah, no, bueno, de entrada, la semana pasada... Bueno, esta semana que cerró, tuvimos la renuncia de Marcelo. Tuvimos la llegada de todo el tema del consejo, ¿no? Tuvimos el consejo de Moreno. Bueno, el domingo 10... 10. El domingo... ¿Qué fue domingo, chingado? 9, ¿no? Domingo 4. Ay, maldita, maldito calendario. Eso es para no ir a la primaria. A ver, ahorita... Domingo 11. ¿Domingo 11? No. Entonces... A ver... Domingo 11, sí. Ah, ay, mi lichigó me reina. No confío. Ay, domingo 11 fue la tan esperada Asamblea Nacional de Morena. Sí. Fue asamblea extraordinaria porque, pues, según yo, ya se le estaba saliendo todo de control al cabecita de algodón y dije, no mames, va a haber todo un desmadre. Y sí se hizo un desmadre. Pero un desmadre bien planeado por López Obrador, es bien astuto y bien perverso. Pensar correcto es lo que hago. ¿Por qué? Pues resulta que en esta Asamblea ya dictan las reglas para la sucesión presidencial. O sea, dictan las reglas al interior de Morena para elegir al candidato a la presidencia de la República. O candidata. O candidate. Con candidata. Entonces, resulta Tiamundi que, este, de entre otras cosas, los aspirantes tienen que renunciar antes del 19 de junio. Ok, sí, claro. Otra cosa es que, este, tienen que hacer, pues, su pre, 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 pre campaña. Este, no pueden usar las estructuras de gobierno de los estados ni nada. Nadie se puede promocionar de los funcionarios públicos a favor ni estar con... Porque, dentro de todo, vamos a cuidar las formas. Ajá, guiño, guiño. No estamos cometiendo un delito electoral. No. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Ajá. Se van a medir a seis aspirantes a la organización. Solo dos. Uno del PT y uno del Verde y los demás de Morena. Va a haber cinco encuestas y una más, este, y se van a llevar a cabo, pues, a partir de ya, y se dará a conocer el resultado de quién ganó las encuestas el 6 de septiembre. Entonces, digamos que, más o menos, estas fueron las reglas que dictaron, este, en esta Asamblea Nacional de Morena. Bueno, como bien lo había adelantado, Marcelo Ebrard fue el primero en decir que él se iba y el lunes, 12 de junio, pues, ya presentó. Bueno, más bien, ya, este, ya no lo vimos como secretario de Relaciones Exteriores. Y, además, fue el primero que corrió a inscribirse al proceso interno de Morena. De ahí, Claudia Sheinbaum avisa que va a dejar, ya, o sea, hoy, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero, bueno, ya le siguieron a Ana Augusto, Noroña, que ya pidió licencia, este... Vaya, hasta Manuel Velasco, que nadie se estaba preguntando sobre sí. Sí, Manuel Velasco. O sea, Manuel Velasco, que usted es del Verde, o sea, pero bueno... Usted, váyase con la Naí. Ajá, ajá, ajá. Entonces, este... Hace quesadillas. Y también Ricardo Monreal, ¿no? Ah, no, enchiladas hacían ahí, enchiladas. Enchiladas suizas con lechuga. Lechuga, sí, sí. Entonces, y Ricardo Monreal ya también pidió su licencia al Senado de la República, ¿no? Pero, lo que realmente se llevó todos los reflectores de Amundi, fue un video que no sé por qué, eso sí no sé por qué lo sacaron apenas, porque ocurrió el domingo en la Asamblea Nacional de Morena. Resulta que cuando Claudia Sheinbaum llega a la Asamblea, le empiezan... Sí, no, fue en la Asamblea, le empiezan a gritar... ¿A aguchar? A aguchar y le empiezan a gritar... Piso parejo, piso parejo, piso parejo, piso parejo, piso parejo, piso parejo, piso parejo... chipotudo bueno, así le gritaban y que se me molesta pero no fue la única hostilizada, diría Noronha también le gritaron a ¿a quién más? ¿y tú nomás años? bueno, ok a todos le estaban gritando pero lo que ocurrió fue que Monreal y Marcelo llevaban porra y ahí es donde viene el enojo así de, el cuerpo no miente entonces, el secretario del consejo el presidente del consejo nacional de Morena Alfonso Durazo estaba ahí pasando lista de pronto y Noronha presente, y luego que esté Ricardo Monreal, presente Claudia Sheinbaum y quedó a mi Claudia Sheinbaum a ver cabrón, estoy estoy cansada ya te lo dije estoy ya cansada harta porque me están abucheando ay, perdón el micro es que sí llegaba sin porra sin comitiva y el asunto fue que pues como llegaron con comitiva Monreal y el señor Marcelo Ebrard pues obviamente le gritaron a y entonces ahí en el video se alcanza a ver así a Noronha así como de monta monta el cachete a mí porque no va a buscar quien la hace y se retira hasta chismecito así de así como meme entonces después en un live que hizo Noronha cuenta que pues realmente pues a Claudia la utilizaron la gente de Marcelo Ebrard y pues se les pegó la gente de Monreal y ella se quejó porque pues ellos habían acordado que llegaban todos solos al consejo y que pues de ahí cerraba la cosa pero bueno el asunto es que pues la Clau la Clau Shemont se me hace que salió tarde o un poco tarde el video porque ella lo ha de haber permitido ¿no? porque realmente los que estaban ahí que traigo la mía yo hubiera traído también mis a mis este ahora sí que al no misiela traigo a mi Julio Huerta no déjate a mi uno de a de veras o sea traigo todas las estructuras que sí que sí le acuerpan ¿no? o sea pero el asunto aquí con este con el rollo es que creo que sí le beneficia porque por lo menos hasta antes de ver el video yo la había visto como tenía zona ¿no? así como media como de la Clau no o sea hay historias dos que tres historias en corto de la 4T de gente que le ha tocado coordinar a trabajar tú conoces con ella que no se ha dicho no pues si es una persona pues es una de la chingada una cabrona ¿no? y sabes que el problema es que los mexicanos si nos ponen a elegir entre los dos perfiles el tonto dejado o el hijo de la fregada pues no vamos a ser el hijo de la fregada porque así es la discrecia mexicana perdón y si a eso le sumas que es una mujer pues a veces hasta eso también empatiza con todos estos términos ¿no? hasta ahí hasta ahí el business y luego ya hasta ahí el business yo creo que por eso yo creo que por eso también recordarás que después del consejo nacional ve a López Obrador en el palacio nacional que habrán platicado que habrán platicado que habrán dicho ahí no tuvimos a Noronha así de para que nos contara ¿no? para que nos contara pero se está poniendo muy sabroso el señor este Monreal también está haciendo cosas ¿qué tal que mi Monreal ya dejó votado a Armenta? ¿qué tal que ya se fue mejor a apoyar al de Chiapas al jaguar y ya le fue a levantar la mano allá y todos así como de y Armenta papá pues ya dijeron por ahí y también Dante Delgado ya dijo acá no se levanta cascajo de morena ni venga Armenta el que ni venga Armenta porque no lo queremos de segundón ¿qué va a pasar? y luego mi Nacho el More Nacho que dice sí que se venga Armenta pero para la alcaldía no mandó la presencia municipal pero fíjate es una buena fórmula si yo es lo que te iba a decir es una buena fórmula harían muy bien el 1 o 2 garantizarían todo puta ahí se lleva un carro completo la verdad la neta es que independientemente de las diferencias que tengan los primos los primos Mier los primos Mier yo creo que juntos si podrían hacer un dúo dinámico o sea si serían muy poderosos a veces ponen de acuerdo el a ver si así porque el tema es recordemos que hay una obsesión que tiene Alejandro Armenta que la tienen todos sus relojes la tienen todas sus oficinas la tienen todos sus eventos y es la llegada a la gubernatura o sea él no sé si le vaya a querer cambiarle al membrete que yo viendo la situación yo diría pues yo ya de lo perdido en el contrato o sea si vas a agarrar este mira y no es no está nada mal la alcaldía o sea y que pasa que aparte Armenta es un político joven o sea que edad te gusta ya no se cuece al primer árbol o sea joven joven jovenazo pues no es verdad como 53 jovenazo ándale pero si ya te aguanta para que acabe una alcaldía se prepare o sea Obrador la buscó por 20 años es el más claro ejemplo pero que no aguantes que no aguantes otro sexenio o es la broca pues sí la verdad pero bueno hasta aquí es más ya no les vamos a cobrar la asesoría la asesoría corre por nuestra cuenta de nada de nada y no te vamos a cobrar los millones que te andan cobrando adiós amigo Armenta adiós amigo Armenta adiós a todos los políticos que están viendo que si es que nos ven ¿verdad? y recuerden que vamos a estar en Twitter en Instagram en TikTok en todas las redes sociales en todos lados vamos a andar por ahí muchísimas gracias a mi hermosa Lichi Gómez como siempre reina chula en el audio mi amú bebé precioso reina hermosa saludos a Nava y a su familia que saludos a la abuelita de Nava saludos a la abuelita de Nava que se recupere porque no pudo estar hoy cargando acá la cama no va a cargar a la abuelita va a cargar a la abuelita pero bueno saludos a todos saludos a Nava y bye bye bye